El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra ¡Aleluya! 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 Enviaste Señor tu Espíritu y todo ha sido creado Y se ha renovado la faz de la tierra Y se ha renovado la faz de la tierra El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra ¡Aleluya! 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 Y vino a dar testimonio de lo que dijo Jesús Y a confirmar toda su doctrina Y a confirmar toda su doctrina El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra ¡Aleluya! 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 Nuevamente los invito para que en este sexto día de la novena Nos reunamos como familia Y dispongamos nuestro corazón A celebrar este sexto día de la novena al Espíritu Santo Con mucha fe entonces damos inicio a estos nueve días de preparación Para celebrar este año la fiesta de Pentecostés Decimos todos por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Acto de contrisión Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque aunque en ellos he ofendido donde están buenos Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna a mí Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Oración para todos los días Ven creador espíritu de los tuyos la mente a visitar A encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear Tú que eres gran consolador Don altísimo de Dios Puente viva Amor Fuego ardiente Y espiritual unción Tú tan generoso en dádivas Tu poder de la diestra paternal Tu promesa magnífica del Padre Que al torpe labio vienes a soltar Con tu luz ilumina los sentidos Los afectos inflama con tu amor Con tu fuerza invencible Fortifica la corpórea, flaqueza y corrupción Lejos expulsa al pérfido enemigo Danos pronto tu paz Siendo tú nuestro guía Toda culpa logremos evitar Denos tu influjo conocer al Padre Denos también al Hijo conocer Y en ti del uno y el otro Santo Espíritu Para siempre crecer A Dios Padre alabanza, honor y gloria Con el Hijo que un día resucitó Y a ti, abogado y consuelo del cristiano Por los siglos te brindan admiración Amén Si en verdad te amó Jesús También debería amar a tu madre Eso a ti te encantaría Señor Quería que si amó al Hijo Como no amar a la madre Que sin dudarlo dijo que no sé ¿Cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no amar a Jesús? Hay quien te cuido en sus brazos ¿Cómo no amar a Jesús? A tu madre Señor A tu madre Señor Como no amar a María A quien te trajo al mundo Como no amar a María Nuestra madre Señor ¿Cómo no reconocer A quien siempre estuvo ahí Con su amor De principio a fin ¿Cómo no amar a Jesús? Como no amar a María Nuestra madre Señor Señor, cómo no reconoces a quien siempre estuvo ahí, con su amor de principio a fin. Con su amor de principio a fin. Día sexto. ¿Quién es mi madre? Don de entendimiento. No se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía inspirada en traiciones puramente humanas y en los elementos del mundo y no en Cristo. Colosenses 2.8. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quién cumple la voluntad de Dios? Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Lucas 8.21 Con esta respuesta, Jesús explica a la muchedumbre la necesidad que tienen de buscar más allá de sus propias nociones, conceptos y prejuicios preestablecidos para alcanzar verdades más profundas que sólo el Espíritu Santo puede revelar. El don de inteligencia divina nos lleva a efectuar acciones humanas bajo la dirección divina. Por lo tanto, la verdadera madre de Dios es aquella que devotamente cumple la voluntad de Dios. Mateo 12.50 En una persona así, la inteligencia y la acción forman un todo orgánico integral que da vida. Cuando cumplimos con la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos permite ver más allá de las implicaciones inmediatas de nuestras acciones y entender la verdad sobre nuestro destino final con Dios. La respuesta del Señor a la muchedumbre de ninguna forma es un desprecio o insulto a la Santísima Virgen, porque María ardientemente desea que participemos en la íntima inteligencia del Espíritu Santo. Ella deliberadamente viene a la muchedumbre y viene a nuestras vidas, de modo que cuando tenemos el impulso de recordarle a Jesús la presencia de María. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y regálanos el don de la inteligencia a ejemplo de María. Compromiso Cultivar la humildad, la mansedumbre con tu pareja y con tus hijos Leer y meditar en familia Segunda de Corintios 10.1.18 Espíritu Santo, llena los de ti Espíritu Santo, llena los de ti Oh Señor, llena los de ti Oh Señor, llena los de ti Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido Luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo Espíritu Santo, llena los de ti Espíritu Santo, llena los de ti Oh Señor, llena los de ti Oh Señor, llena los de ti Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego Gozo que enjugan las lágrimas y reconfortan en los duelos Espíritu Santo llenarnos de ti Espíritu Santo llenarnos de ti Oh Señor llenarnos de ti Oh Señor llenarnos de ti Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento Espíritu Santo llenarnos de ti Espíritu Santo llenarnos de ti Oh Señor llenarnos de ti Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero Espíritu Santo llenarnos de ti Espíritu Santo llenarnos de ti Oh Señor llenarnos de ti Oh Señor llenarnos de ti Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno Espíritu Santo llenarnos de ti Espíritu Santo llenarnos de ti Oh Señor llenarnos de ti Oh Señor llenarnos de ti Oración final para todos los días Recibe oh Espíritu Santo la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser Que te hago en este día para que te dignes ser en adelante En cada uno de los instantes de mi vida En cada una de mis acciones Mi director, mi luz, mi guía Mi fuerza y todo el amor de mi corazón Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones Y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones Oh Santo Espíritu Dígnate formarme con María y en María Según el modelo de tu amado Jesús Gloria al Padre Creador Gloria al Hijo Redentor Gloria al Espíritu Santo Santificador Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero que vengas Que habites en mí Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero que vengas a mí Quiero que hagas en mí tu morada Quiero que hagas en mí un lugar del que no quieras irte Espíritu Santo Y que te sientas en tu casa Espíritu Santo 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 Y que te sientas en tu casa, Espíritu Santo, vive en mí, Espíritu Santo, vive en mí.